En Honduras se siembran anualmente unas 2.500 hectáreas del cultivo de la papa, ayudando a dar sostén a unas 5.000 familias de pequeños productores. Entre los principales problemas que limitan la productividad del cultivo son los daños provocados por el insecto conocido como mosca minadora y cuyo nombre científico es Liriomisa widobrensis. El daño que causa la Liriomisa o mosca minadora se da en el follaje de las plantas de papa, de los huevos puestos en el interior de las hojas, salen pequeñas larvas o gusanos que en su proceso de alimentación perforan el mesófilo de la hoja, hasta que ésta pierde su capacidad de fotosintetizar y traslocar los nutrientes. La Liriomisa está presente durante todo el año, pero el daño que ocasiona es de mayor importancia en la época seca. Aunque no existen estadísticas oficiales, se considera que este insecto causa daños de importancia económica a la mitad del área sembrada del cultivo de papa y el costo que implica su control químico oscila aproximadamente en un millón de dólares anuales. Hasta hoy, en Honduras, el control de este insecto se basa únicamente en la aplicación de insecticidas a los cultivos. Con el objetivo de reducir el costo del control de este insecto y el efecto negativo de los agroquímicos sobre el ambiente, DICTA, en conjunto con el Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadena de Valor Agrícola, coordinado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura e ICA, han desarrollado una trampa pegante, que muestra alta eficiencia en el control de la mosca. En un reciente estudio llevado a cabo en Intibucá, se demostró la efectividad de la trampa, ya que al pasar la trampa cuatro veces por las hileras de las plantas de papa, en una parcela de 300 metros cuadrados, se capturan en el primer pase 1,320 adultos de la mosca minadora, en el segundo, 1,720, en el tercero, 1,664 y en el cuarto pase, 522 insectos. Ante los resultados positivos en la validación de la tecnología, DICTA y el PRIICA desarrollan esta tecnología para difundirla entre los pequeños productores beneficiarios. Esta trampa pegante consiste en una estructura formada de tubos de PVC de una pulgada y que sostiene una lámina de plástico, cuya cara interna está impregnada con aceite, donde quedan adheridos los adultos de lirio misa, cuando pasa a través de las hileras del cultivo. Materiales y procedimientos para la elaboración de la trampa pegante Estos son los materiales que vamos a utilizar para elaborar el día de hoy. Una trampa, 8 codos de una pulgada, 15 abrazaderas de una pulgada, 4 tubos de 48 centímetros, 4 uniones simples de una pulgada, 6 T de una pulgada, 2 tubos de 1 metro de largo, 4 tubos de 60 centímetros, 3 tubos de 87 centímetros, aceite, que cabe destacar que en este momento, porque disponemos de este aceite, pero podemos usar cualquier tipo de aceite, ya sea aceite de cocina, o aceite quemado, que lo podemos reciclar, en este momento disponemos de este, pero podemos usar cualquier tipo de aceite. Luego, también tenemos acá el nylon, transparente, aquí vamos a usar 4 yardas de nylon. Procedimiento para construir la trampa Cortar el tubo de PVC de una pulgada para obtener 5 piezas de 0.90 metros, 2 piezas de 1 metro, y 4 piezas de 0.6 metros. Armar la estructura de soporte, uniendo las piezas de tubo de PVC de una pulgada, usando las T's. De esta manera, luego usamos las piezas de 45 centímetros, que vamos a usar con las T's. ¿Verdad? Entonces, ahora, luego usamos esta otra acá, usamos esta acá, y luego ensamblamos acá, y usamos también, para este lado, estos tubos de 60 centímetros, y luego colocamos esta pieza, acá, y tenemos un lateral de la estructura. Hacemos de hacer el primer lateral, ahora vamos a hacer el segundo lateral, haciendo la misma actividad, colocando los codos, en este sentido, usamos las otras dos T's, con las otras dos piezas de 45 centímetros, en este sentido, vamos a usar la T en este otro extremo, unimos, comenzamos con la unión del centro, unimos esta unión, y tenemos ya un poco montada la estructura, luego vamos a unirlo por los extremos, vamos a usar estas piecitas de PVC, las vamos a llamar uniones simples, las vamos a poner en un lado, luego en el otro lado, y también las usamos en los otros dos extremos, y las colocamos, las dos uniones simples, luego vamos a usar codos, también de la misma medida, de una pulgada, procedemos y los colocamos en este sentido, hacia adentro, luego este, hacia adentro, también vamos a colocarlos de este extremo, hacia adentro, ¿verdad? ya colocados los codos, procedemos a usar los tubos de 87 centímetros, ¿verdad? y los colocamos, en este sentido, ¿verdad? y aquí tenemos en este, en este extremo, ya tenemos concluida, luego, colocamos, este, y tenemos, ahí, la estructura, concluida, de PVC, ok, ya tenemos la estructura, armada, luego vamos a, de las cuatro yardas, de nylon, que, adquirimos, vamos a cortar una pieza, de nylon, de 87 centímetros, por 60 centímetros, aquí más o menos, tenemos marcado, el, el, el tamaño del plástico, que tenemos que cortar, luego, hacemos el otro corte, por acá, ok, cortado, lo, luego, lo vamos a colocar, en este sentido, en la parte, de adentro, de la estructura, aquí, vamos a usar, las, abrazaderas, aquí vamos a usar, las abrazaderas, para asegurarlo, este, plástico, ya colocado, nos va a servir, para, que este, pueda, asustar, el insecto, luego, vamos a, a cortarlo, en este sentido, lo cortamos, todo, en este sentido, bueno, esta, es, la parte, del plástico, el resto del plástico, que vamos a utilizar, para la captura, que va a servir, para la captura, de los insectos, pero, con, la aplicación, de este, adherente, que en este caso, va a ser el aceite, que vamos a utilizarlo, verdad, lo aplicamos, en este sentido, la cara, de la lámina plástica, rociada de aceite, debe quedar, hacia el interior, de la trampa, y, lao, en este año, cinco, Es muy importante decirles que esta cortina no tiene aceite, porque esta parte es la que pega en las hojas, ¿verdad? Y no queremos que las hojas se llenen de aceite, porque puede sufrir un daño posteriormente a la planta. Solo tiene aceite en los laterales y la parte de arriba. Una vez fijado el plástico en la estructura, la trampa está lista para ser utilizada. Al utilizar la trampa pegante, las hojas de las plantas presentan una reducción significativa en los daños causados por la lidiomisa, al mismo nivel que se logra con el control químico, pero a un menor costo para el productor. El precio de la trampa pegante es de aproximadamente 18 dólares. Su vida útil es de 5 años, lo que representa 3.6 dólares por año, un costo muy favorable y accesible al pequeño productor. Con esta tecnología de bajo costo y amigable con el ambiente, los pequeños productores pueden controlar los daños que la mosca minadora ocasiona a su cosecha de papa, y así contribuir a abastecer el mercado nacional. El PRIICA es un programa financiado por la Unión Europea, cuyos fondos ascienden a 5.6 millones de euros y pretende reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores en Centroamérica y Panamá, a través de innovaciones tecnológicas agrícolas. En Honduras, la SAC, a través de DICTA, realiza alianzas estratégicas con PRIICA e ICA, para apoyar a los pequeños productores, transfiriendo tecnologías a bajo costo, que les permitan incrementar los rendimientos en su producción. Secretaría de Agricultura y Ganadería Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadena de Valor Agrícola